Los organismos de socorro decretaron alerta naranja en el corregimiento de Bolombolo por el posible desbordamiento del río Cauca debido a las fuertes lluvias y atentos porque la medida de prevención se extiende también a Urabá, suroeste y Valle de la Burra. El DAPAR pide a los comités locales de gestión de riesgo tener monitoreo continuo sobre los afluentes y a las comunidades hacer caso a las recomendaciones. Mañana sábado Metro Salud tendrá disponible más de 96 puntos de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que las personas se pongan al día en el esquema. La vacunación está dirigida a todos los niños menores de 6 años de edad, mujeres en edad fértil que están entre los 10 y los 49 años, todas las mujeres gestantes para que se apliquen la vacuna con la DPTA celular y todas las niñas que están entre 9 y 18 años para que se apliquen la vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Las dosis que se entregarán protegen de 26 enfermedades. Las autoridades capturaron a ocho integrantes de la banda El Mesa que delinquían en Bello y los municipios del Oriente Antioqueño. Uno de los detenidos es alias Juan, cabecillo urbano en Guarne, y el otro es alias Cuervo, jefe de sicarios en el mismo municipio. Esta organización vendía estupefacientes a domicilio y es acusada de dos homicidios y una tentativa de homicidio. En la vereda La Flecha, en límites de Córdoba y Tuango, un joven de 16 años resultó herido al activar una mina antipersona. Tropas del ejército brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al menor en helicóptero hasta un centro asistencial, donde debió ser amputado de su pierna derecha.